En 10 minutos se termina todo. 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 Gindo. Tu para mí. Vamos a esperar la decisión de lado. Lo que pasa es que se termina y relaja la posición. Y en 10 minutos se termina todavía. ¡Señor! 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 ¡Ahí va a pegar un regreso! ¡Coma! ¡Eso no me queda amigo! ¡Eso no me queda amigo! ¡Coma! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No tienes una jugada! ¡Qué pasa que la Torquilicam! ¡Ahhh! ¡Esto es una! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!